Tengo un muñeco en mi casa, que le gustan las muchachas Y si lo saco a la calle, observen lo que le pasa Tengo un muñeco en mi casa, que le gustan las muchachas Y si lo saco a la calle, observen lo que le pasa Alicia me lo acaricia, Teresa me lo endereza Pero tú me lo sacude, Ramona me lo enabona Ahora me lo enamora, la reina me lo despeina Atójamelo en coroja, de nata me lo arrebata Y te digo, muchachos, que ese muñeco es... Y eso Ay, qué muñeco, qué muñequito Si ve a las chicas, brinca solito Ay, qué muñeco, qué muñequito Si ve a las chicas, brinca solito Tengo un muñeco en mi casa, que le gustan las muchachas Y si lo saco a la calle, observen lo que le pasa Tengo un muñeco en mi casa, que le gustan las muchachas Y si lo saco a la calle, observen lo que le pasa Alicia me lo acaricia, Teresa me lo endereza Hoy me lo sacude, Ramona me lo enabona Ahora me lo enamora, la reina me lo despeina La pobre me lo coroja, de nata me lo arrebata ¡Es una amenaza!